Tú eres mi ángel Baby sígueme y yo te llevaré muy lejos de aquí Como el lleno voy a seguir el rastro de los verdes Hay que atraparnos ya Somos amables y nos dejan mientras no interfieran De lo contrario usaremos nuestra fuerza y habrá acción Buscaremos esos tozos faltantes Te conjuro que nos trajo a este mundo Baby sígueme tenemos que hacer muchos méritos Como el viento voy para excepcionar muchos cuerpos más Hay aquí muchos fuertes Los fuertes posibles portadores Y el conjuro aquel Jamás te irás ángel azul Debemos ser mucho más fuertes listos para la carga Ante una situación difícil de nuestras manos disponer Es tan fácil engañar a la vista Y hacerlos Y hacerlos Pasar por alguien diferente Baby sígueme Baby sígueme De este mundo yo me quiero marchar Y hacerlos Toda ayuda Toda ayuda Necesitaremos Para volver Toda ayuda Necesitaremos Para volver Toda ayuda Toda gemaakt Con el viento Y darlos dark Toda vida Es el fin de esta cacería que se extendió, búscalo tú eres Jamás te rindas, ángel, jamás te rindas, ángel azul Ángel, ángel azul, ángel, ángel azul Ángel, ángel azul, ángel, ángel azul